A ver, es así, los candidatos y los que acompañan a los candidatos se van perfilando. El hombre no es candidato, pero ¿es de algún modo una legitimación de la gestión esto que se viene, Intendente Garros? Acompañando en un momento muy importante para nuestro país, para la provincia de González, y lógicamente también para nuestra ciudad. Ahora estamos acá en la avenida 7, con esta obra que hacía mucho tiempo que hacía falta. Una calle 7 que creo que la última vez que se hizo hace 22 años, y la verdad que estaba muy golpeada. Es una calle donde prácticamente pasa todo el transporte público más importante de nuestra ciudad. Y acompañando, estando y poniendo el cuerpo en los momentos que lógicamente no son fáciles. Es una campaña luego de una pandemia, siempre es muy complejo de llevarla adelante. Sobre todo por el sentimiento de la gente, ¿no? Que la pasó mal, que la sigue pasando mal, que sigue sufriendo. Y la verdad que hay muchas veces que hablar de política en el medio de un momento muy especial me causa cierta incomodidad, ¿no? Porque ha sido un año y medio muy duro. Bueno, igualmente estamos a las puertas de una elección, no se me puede escapar de eso. No, no, por supuesto. Usted sabe que políticamente el candidato o el líder del espacio pone el cuerpo más o menos de acuerdo a como viene la elección. ¿Usted ahora está poniendo el cuerpo más o menos? No, yo puse el cuerpo en La Paz, antes de La Paz. Ustedes han visto alguna publicidad o algún cartel donde yo puse mi rostro y mi cara. Porque también me hago cargo de la responsabilidad que me dio la gente, ¿no? Digamos, la gente me eligió como intendente en el 2015, en el 2019 y tengo la responsabilidad lógica de ir para adelante y defender a nuestra lista y a nuestros candidatos porque es el camino para seguir con las transformaciones. Sin saber cómo iba a salir ese paso, puse todo lo que podía. Lo que iba haciendo porque estoy convencido de que esa es la forma de no esconderse y de ir siempre para adelante. Usted por ahí me va a decir que no, que no es así, pero para mí La Paz o lo sorprendió con los números. Esta que viene, ¿va a repetir los números de La Paz o cree usted? Mirá, nosotros sabíamos que acá en La Plata nos iba a ir bien, quizás no tan bien. Hubo una sorpresa con algunos puntos en la provincia de Buenos Aires, yo me imagino una elección un poco más pareja, pero la que habló fue la gente. La gente silenciosa, utilizando lo más valioso que tiene la vida de la democracia, que es el voto, en silencio, a conciencia, fue y castigó y premió a otros y volvió a elegir otro camino. Y me parece que, lógicamente, que eso es lo que no podemos subestimar, lo que la gente piensa, lo que le pasa a la gente. Muchas veces los políticos nos la pasamos o se la pasan. A mí no me gusta el estilo ese peleándonos por televisión o por la radio o por los diarios. Y no es la forma, creo que la forma es escuchando a la gente, poniendo el cachete si te tienen que dar un sopapo y, por supuesto, permitir que te feliciten, ¿no? Pero para eso nos eligen, para ganar y para perder. Pero es la gente quien elige. El otro día a alguno le quería acariciar la mejilla, a alguno le quería pegar un cachetazo con el tema del código de convivencia. ¿Se aprobó después de algún tiempo? ¿Usted quedó conforme con eso? Sí, porque fue un debate muy largo. Nosotros lo abrimos a las asambleas barriales, lo abrimos a los clubes, lo abrimos al vecino común de cada barrio, a los foros. Simplemente es un código que moderniza el código que teníamos antes, hace treinta y pico de años. No había internet. Y teníamos un código, si querés, de alguna forma para que se comprenda contravencional, de hace treinta y cinco años. Y la verdad que lo que cambia esto es ver una ciudad más grande, con más gente, con más autos, con más convivencia, que te lleva a convivir mucho mejor con el otro, donde te tenés que respetar mucho más porque hay menos espacio para más gente. Pero no hay en el código, esa marcha que hubo en la municipalidad donde hablaban de asesinos, nada. Acá estamos hablando de respetar al otro, de cuidar al peatón, de cuidar al medio ambiente, de cuidar o controlar la nocturnidad. Estamos hablando de nuestros hijos, no estamos persiguiendo a nadie, nosotros no podemos meter preso a nadie. Estamos tratando de invitar a tomar conciencia y a cuidarnos entre todos. Nada más que eso, no hay, no es un código. Es el mismo código que tiene la provincia de Mendoza. Los invito a que lo puedan ver, que lo puedan mirar. Es el mismo código que tiene la provincia de Mendoza. Y cuando vamos a Mendoza decimos, qué ciudad ordenada, cómo se respeta el peatón, qué limpio que está. Entonces todo eso tiene que ver con la cultura de los que vivimos en la ciudad. Bueno, hay una cosa que tiene el código este y no me puede decir, no vale que me diga, fíjate lo que pasa en Mendoza. Pero, ¿usted va a poder trasladar la zona roja del lugar en el que está a algún otro sitio? Yo quiero que las trabajadoras que están en ese lugar lo sigan haciendo, pero que lo hagan en un lugar mucho más seguro. Que lo hagan en un lugar donde no se venda droga al lado de ellas. Que lo hagan en un lugar donde tengan iluminación. Que lo hagan en un lugar donde haya personal municipal que las cuide. Lo hagan en un lugar donde haya baños para que puedan de alguna forma trabajar con dignidad. No estamos diciendo que no trabajen. Estamos proponiendo sentarnos a dialogar, armar una mesa de trabajo para que puedan ir a trabajar a un lugar. Donde no las moleste nadie ni molesten a nadie. Porque hay un barrio que está, digamos, captado por la nocturnidad. Por algo que nada tiene que ver con la trabajadora sexual, pero que tiene que ver con la droga. Y bueno, ¿y eso qué hago? O sea, hay que mirar para otro lado. Hay que ir para adelante y decir, bueno, sentémonos. Esto no va más. Busquemos alternativas como se hizo en Capital de Palermo. Se erigió esa zona y hoy vos vas y pasás y está todo más ordenado y la convivencia es sana, es buena. Me parece que, a ver, para un intendente lo más fácil es mirar para otro lado. Estos son problemas que hay que tomarlos, hay que tratarlos, hay que entenderlos. Y por supuesto buscarle las soluciones permanentemente. Se acabó el debate de la República de los Niños, se acabó el debate de la coparticipación que le deben al municipio. ¿Se terminó el debate? ¿Son temas de campaña? ¿Son temas que van a continuar? No, nosotros estamos trabajando con la judicialización. Ofrecí un montón de veces a la provincia un montón de alternativas para que se le pague a la ciudad lo que se le debe. A la República de los Niños no la defendí yo solamente. Fueron los platenses, la abrazaron, se juntaron en la puerta. Dirigentes de la oposición fueron. Entonces, hablar en campaña es fácil, pero creo que es muy grave meterse con cosas de la ciudad que nos llegan tanto, que son tan nuestras, que es un símbolo como es la República. Y la verdad que me parece que no es la manera tampoco de construir. Yo no te imaginas que intento apostar al diálogo, hablo mucho con el gobernador, pero hay cosas que tienen un límite, tienen un límite que no se pueden pasar por una cuestión de historia, de pertenencia y de sentido platense. Voy a volver un poquito a la elección que va a venir este domingo. Me parece que es mucho más tranquilo este proceso de la general que las paso. ¿Esto quiere decir que hay una elección que está definida? No, no. Mirá, yo, como en el fútbol, exactamente igual. Los partidos hay que jugarlos. Por supuesto, a uno le gusta ganar, como a vos y como a los que nos están viendo. Pero también hay algo que es muy sincero y muy concreto. Hay que fiscalizar bien toda la provincia de Buenos Aires. ¿Se lo preocupa mucho? No, porque estamos trabajando muy bien. Hay muchísimos voluntarios, gente que fiscalizó en La Paz. En La Paz se ganó la provincia de Buenos Aires porque también se fiscalizó bien. Yo tengo la responsabilidad de llevar adelante la fiscalización en toda la provincia. Eso para mí es una responsabilidad enorme. Y hay mucho criterio, mucha responsabilidad. Lo vamos a hacer muy bien. Y hay fiscales que sobran. Ahora estamos tratando de articular todo eso para que todo eso salga de la mejor manera. Gracias.